No sé, tal vez, que estás lo que siento Y sé también, que es lo que creo Piénsame, ya lo sé, ya no quiero más No me digas nada, no piensas en nada Miéntame sin pensar O piensas en nada ¿Dónde hoy? ¿Dónde está? De nuevas sensaciones que quiero ¿Dónde hoy? ¿Dónde está? Suelo para el sueño de amor Me voy bien, hazme mal No la dictado es lo bueno No hay mal, no hay mal Me quiero, pero es tremendo de amor No busqué, no sabré, para encontrar mi destino No estoy, no concreto, no entiendo ¿Por qué mi alma me paga algo? La diagnostica, mucha locura pronunciada Pero duermo y duermo y siente que no te necesito ¡Az dormir! 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 Gracias.